Oh, 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 oh sitio en internet, en todo el mundo. Tenemos nuestro invitado en línea. Sí, Alfonso Marquina está con nosotros. Diputado, bienvenido. Muy buenas noches. Lamentamos que sea en esta circunstancia porque además le ha tocado dar justo hoy una noticia terrible para el Estado que representa. Alfonso, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carla. Buenas noches, Carlos. Y buenas noches para todos los televidentes. Bueno, efectivamente ha sido un día de terror lo que se ha vivido en la ciudad de Barquisimeto y en Cabugares, ciudades que represento ante la Asamblea Nacional. Desde muy temprano el pueblo larense se volcó a las calles a protestar, producto de como una respuesta cívica, pacífica, pero contundente ante los hechos ocadecidos el día de ayer de violaciones de derechos humanos, de torturas y tratos inhumanos que se sometió a residentes de la ciudad de Barquisimeto, específicamente a cuatro jóvenes a los que se les obligó a tomar gasolina y de una joven a la cual la Guardia Nacional detuvo para llevarse la detenida en esas condiciones. Desde que se produjeron esta... Diputado, le estamos empezando a escuchar mal. No sé si es que es el auricular. Si puede... Ahora, ¿me oye? ¿Lo vamos a probar de nuevo? Si puede contar hasta tres. Uno, dos, tres, cuatro... Ya, mejoró, mejoró. Ahora mejoró, sí. Ya le escuchamos. Adelante. Sí, estas protestas estaban produciéndose en todo el territorio de la ciudad en total normalidad, sin ningún hecho de violencia, hasta que hizo presencia el ministro Reverol en la ciudad de Barquisimeto, supuestamente para mantener reuniones con el alto mando militar del Estado y salió una declaración de un concejal del PSU, apodado El Chilolo, y convocando a los círculos volientos, a los colectivos y a todas aquellas personas seguidoras a declarar la guerra, enfrentar a todos aquellos que estaban con una actitud cívica, pacífica, constitucional, de protesta, de reclamo, y a partir de ese momento hemos visto a grupos paramilitares y a la Guardia Nacional reprimir brutalmente a los habitantes de Barquisimeto y de la ciudad de Cabudare. Son muchos los hechos y las denuncias de saqueos de heridos de cuatro personas hasta este momento fallecida, un joven de nombre Rubén Morillo, que fue asesinado a las tres de la tarde por la Guardia Nacional con un disparo en el pecho, otro joven de 20 años de edad que aproximadamente a las cinco y media de la tarde también falleció, Fernando Rojas, también por un impacto de bala en la avenida Vargas, y hace escasa media hora entraron dos cadáveres más a la morgue del Hospital Central de Barquisimeto, a los cuales no hemos tenido acceso, porque lamentablemente el hospital en este momento está tomado por los grupos paramilitares violentos en todas las afueras y dentro de las instalaciones de la medicatura forense que opera dentro de este hospital. Es decir que nos está diciendo, Alfonso, que tenemos que contabilizar dos personas más fallecidas en el día de hoy y que no pueden ustedes tener acceso porque no se lo permiten los grupos paramilitares. ¿Qué hacen las autoridades alrededor del hospital? ¿Les permiten actuar de manera impune? Absolutamente, Carlos. Y debo denunciar mucho más. Estos grupos paramilitares con armas de fuego y armas largas se han estado moviendo, movilizando por toda la ciudad en vehículos oficiales, en vehículos que pertenecen a instituciones públicas. Incluso hay un camión de características similares a la que utiliza la Guardia Nacional, por supuesto, esta sin ningún tipo de identificación, pero esos camiones junto con las otras camionetas se han venido movilizando por toda la ciudad, generando terror y generando hechos de violencia contra todos los ciudadanos, no solo a los que protestan, sino contra cualquiera, cualquier transeúnte que pueda estar en un momento determinado. Diputado, estos cuerpos que ingresan a la morgue, Marquis Cimeto nos dijo, ¿verdad? Sí, efectivamente, en el Hospital Central. Estos venezolanos habrían muerto en qué circunstancias? ¿Eso se sabe en medio de protestas o en qué circunstancias? Mira, los dos primeros ya están confirmados, son heridas de bala, uno en el pecho, en el caso de Rubén Morillo, y en el caso de Fernando, es un tiro cerca de la zona del cuello. Estas otras dos personas, oficialmente se dice que son heridos también de bala, pero no puedo precisarte ni los datos de los fallecidos, ni las características de los disparos, si son armas de fuego o si son perdigones a quemarropa, pero en todo caso son heridas de bala y están confirmados que son dos más las personas fallecidas. Para un total lamentable de cuatro venezolanos muertos por las pretensiones de la dictadura de Nicolás Maduro de utilizar la violencia para mantenerse en el ejercicio del poder. ¿Cuál es la situación a esta hora, Alfonso, en las ciudades de Barquis Cimeto y Caudare? ¿Siguen los paramilitares en su práctica de saqueo o ya más o menos ha retornado cierta tranquilidad a la ciudad? Mira, nosotros hemos estado haciendo llamados desde horas de la tarde para que los ciudadanos se resguarden en sus casas, que eviten la confrontación, que nosotros tenemos la obligación no solo de demostrar que somos distintos, sino que somos mejores. Los que utilizan la violencia son los que no tienen la razón y nosotros estamos luchando por la verdad, por la libertad, por la justicia y por el restablecimiento del orden constitucional. Sin embargo, tengo informaciones de que hay todavía sitios en la ciudad de Barquis Cimeto donde se registran hechos de violencia e incluso hay posibilidades de enfrentamiento por la zona de Bararida, por Patarata. Estamos tratando de hacerle un monitoreo permanente a pesar de lo riesgoso que esto pueda representar para auxiliar a un pueblo que lo único que ha hecho es exigir votos, pero que lamentablemente, como dijo el señor Maduro, lo que no se puede conseguir por votos lo están consiguiendo por las armas. Por eso, esas personas que hoy están actuando tienen una autoría intelectual, tienen un responsable y ese responsable se llama Nicolás Maduro, que es el que ha ordenado asesinar al pueblo de Venezuela por querer vivir en democracia y en libertad. ¿Quién para esto, diputado? ¿Cómo se detiene este derramamiento de sangre? Mira, si en este momento Carla me lo pregunta, ¿será Dios y la dívida pastora que tiene que proteger al pueblo de Barquis Cimeto y al pueblo de Lara y en general a todo el pueblo de Venezuela? Porque lo que hemos visto de los órganos de seguridad del Estado es que actúan con absoluta complicidad, con más bien con un carácter permisivo para que estos delincuentes, para que estos paramilitares sigan asesinando a venezolanos. Alfonso, te vamos a pedir, y vamos a abusar de tu tiempo, que nos esperes un rato más en línea. Vamos a hacer una breve pausa para identificar la estación y enseguida, enseguida estamos de vuelta con ustedes, seguimos conversando con el diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Lara, justamente el diputado Alfonso Marquina. Ya enseguida estamos de vuelta con ustedes.